Esta es la razón por la cual no estoy subiendo videos Miren como tengo la voz hecha pija No sé, solo eso quería decirles Porque tengo la voz hecha pija y no puedo hacer videos Y ahora que estoy mejor, estoy grabando Bueno, yo me necesito un nuevo video Bueno gente, como ven no estoy bien del todo Para hacer un video, pero Tengo otra cosa más que grabar Así que ustedes se estarán preguntando ¿Qué estoy haciendo acá? Que estoy grabando en la cocina En este lugar, en este momento Vamos a hacer, vamos a cocinar Un omelette No, un omelette normal Un omelette No sé si es justo esto cuando tira Bueno, como decía No va a ser un omelette normal Va a ser uno de jamón y queso Pero lo que necesitamos para este omelette es Una sartén, obvio Necesitamos tres huevos O cuatro Pero yo voy a poner solamente 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 tres huevos Bueno, mejor voy a poner cuatro Porque estos huevos son muy chiquitos Lo primero que vamos a hacer es Agarrar la sartén Y prender la cocina Poner la sartén Y Echarle Una pizquita de aceite No mucho Un poquitito Luego de ponerle Dejamos la sartén a un lado Ojo con la cocina Porque está apretida La apago Y Me olvidé Voy a agarrar un vaso Por ejemplo La concha Es tu madre Por ejemplo Este vaso Lo lavamos bien Y Me cago con el agua que saqué Agarramos Un tenedor Y partimos los cuatro huevos Acá dentro Y Pensad que en el video anterior Te comito Cuatro huevos crudos ¿No? Vos a uno Me comí Pero Qué asquerosidad Ahora lo que vamos a hacer Es Batir estos huevos Batir, 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 batir Hasta que quede como una consistencia Muy Como espesa Luego de batir Y que el huevo Te quede Así Vamos a proceder A ponerlo En la sartén Pero antes vamos a tirar Estos huevos Que quedó Sucio Prendemos De nuevo La sartén La sartén La cosa Y Vamos a echarle Una pizquita de sal Nomás a esto Para Que ya le de un poquito De salado Al batir Vamos a agarrar la sartén Y la vamos a calentar Como ven El mango Pesa más que la sartén Puede ser tambalea Pero Al poner el huevo Va a estar parejo Dejamos que se caliente Un segundo Segunditos Y procedemos a tirar El huevo Bueno Con una Espátula Creo que se llama Espátula Vamos moviendo Cada rato Huevos Para que no se queme Y no se quede duro Vamos moviéndolo De a poquito Creo que le eché Mucho huevo Creo que le eché Mucho huevo Moviendo Moviendo Vamos moviendo No dejen un segundito Que se queme Porque le va a arruinar Todo el omelete Ah También Había dejado un pedacito De queso No tan grande Porque no me gusta Mucho el queso Ya se me está quemando Vamos a terminar esto Y Movemos Movemos Y movemos Para que quede Esta consistencia Normal Como un omelete Y ahora Abrimos Que hay acá Paleta Seguimos mezclando Batiendo Para que se seque Esto va a durar Aproximadamente Unos 5 minutos Más o menos Hay que Se tarda para hacer esto Y no se olviden De cada rato Mezclar esto Si quieren la paleta Pueden cortarla Y meterla O con el queso lo mismo Así que yo le voy a cortar Solamente el queso Porque Quiero que se haga Lo más antes posible Porque ya quiero comer Yo no tengo paciencia Para hacer esto Voy a terminar esto Terminando el omelete Para el ojete Pero lo voy a terminar Vamos a ponerle Un poquito Una pizca de oligán Para que le dé Un poquito de gustito No mucho Cuando ven Que el omelete Ya está así Cuando ya se va Desarmando solo Mirá Por eso leemos A poner El queso Y la paleta Después de hacer eso Agarramos Y juntamos Y juntamos El omelete Así Lo juntamos Para que se cocine Y ahí Vamos a esperar Que se derrita El queso Y que se cocine La paleta Antes de todo No se olviden De limpiarse las manos Y si así tiene que ser Con la cortina Vamos girando De a poquito Para que no se queme Solo de un lado Se vayan tostando De los dos Y esperamos Alrededor de unos Son minutitos Como máximo Cuando ya El queso Ven que ya está derretido Procedemos A agarrar un plato Vamos a agarrar Agarramos esto Y Apague la cocina así Lo ponemos Acá dentro Y bueno Antes de llevar Este manjar a la mesa Quiero decirles Que hasta acá Termino este video Si les gustó Este tipo de video De cocinando Con Aguerrido O Santiago No se como le voy a poner El título Pero le voy a poner Cocinando Háganmelo saber Con un like O díganme en los comentarios Si seguís haciendo Este video Y yo voy a seguir Haciendo esos videos Pero bueno También me pueden seguir En mis redes sociales Quiero viajar por acá Mi Instagram Y mi Facebook No quiero que le ponga Pero voy a poner Mi Instagram por acá Para que me vayan a seguir Y también voy a dejar El Instagram En la descripción De este video Y bueno Creo que nada más Hasta acá terminamos este video Vamos a probar Antes de terminar este video Vamos a probar No sé si tiene sal o no Pero Vamos a probar Mmm Pero está Buenísimo No sé si tiene sal o no No sé si tiene sal o no No sé si tiene sal o no